Hoy quiero que sepa lo que me pasa, tengo una enfermedad emocional autodestructiva, no me compadezco ni me justifico y es porque no me acepto como soy, he vivido un largo, viacrucis, enfrentarme a mí mismo con honestidad y sin tapujos, es lo que declaró el periodista Mauricio Clark ante el auditorio del noticiero 1.cn Primero Noticias en febrero de 2013. Esta declaración llegó justo después de que el reportero de espectáculo regresara de rehabilitación, con la cual por segunda ocasión intentaba dejar su adicción a la cocaína. ¿Qué es parte de mi pasado? Mauricio Clark, arroba Clarketo, julio 22, 2018 Dos años después, en diciembre de 2015, Mauricio Clark decidió renunciar definitivamente al programa de noticias, debido a que su adicción había alcanzado un nivel peligroso. Consumía 30 gramos de cocaína al día para funcionar, lo que le había provocado un conato de infarto y el alejamiento con su familia y pareja, así que debía someterse a 12 semanas de rehabilitación nuevamente. En febrero de 2016, después de pasar 50 días en rehabilitación, el periodista habló de las consecuencias que ahora debía enfrentar por el uso de drogas. Estaba en un infierno, hoy valoro que se mueven mis manos, mis pies, mi corazón late bien, no tengo daño cerebral, veo excelente, aunque tengo que arreglarme los dientes, porque eso sí, se dañaron. En mi nariz no hay arreglo, se me hizo chiquita, se hundió el tabique, está perforado. Gracias a todos. Hace días a través de su cuenta de Twitter, Mauricio dio a conocer su acercamiento a la cienciología, acción que le fue muy criticada en las redes sociales, donde le hacían ver que esa doctrina veía a la homosexualidad como una enfermedad. Contrario a lo que se dice erróneamente, puedo decirte que lo único que aquí te ofrecen es tecnología para crecimiento personal, respondió Clark a sus detractores en las redes. Aunque ya había retomado su romance con Iván Peralta, con quien llevaba tres años de noviazgo, ya habían anunciado su boda para noviembre del 2016, dos meses antes cancelaron el compromiso por recomendación de su terapeuta, el cual les dijo que debían sanar heridas antes de avanzar. En 2018 vuelve a dar de qué hablar, cuando en el programa Instrusos confesó que su homosexualidad había sido curada gracias a su acercamiento a Dios. Lo más difícil que he hecho en mi vida y que me siento muy orgulloso, es haberme arrepentido ante Dios, haberme perdonado por todas las aberraciones que cometí. Porque no solo fui adicto a la cocaína, fui adicto a la pornografía, a la prostitución. Hasta este momento Clark había mantenido un perfil bajo, retirado del periodismo de espectáculos y dedicándose a impartir conferencias sobre drogadicción y su propia experiencia en ese mundo. Pero en redes sociales se convirtió en tendencia con estas declaraciones y algunos lo comenzaron a atacar. ¿Qué qué opino de la homosexualidad? Guión que es parte de mi pasado, respondió en Twitter. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.es ¡Gracias!